4, 3... 4, 3... 5, 4... 5, 6... 6... 7... 8... 8... 9... 9... 10... 10... 9... 10... 11... 12... 12... 13... 14... 15... 15... 16... 27... 25... 26... que obedezcas, quiero que obedezcas o quiero que cooperes, y cooperar es un dar y dar y a veces nos puede dar como flojera como papás, o nos puede dar como sentir que el camino es más largo, o que hay que trabajar más para llegar a eso, pero se puede lograr, te voy a dar cuatro sencillos tips para buscar esta cooperación con tu hijo primero, hablar con él y decirle mi amor, eres una persona muy amada, eres muy importante, el mundo te necesita, y ¿sabes qué? necesitamos que platiquemos tú y yo, y ahora vamos a hacer las cosas diferentes ¿cómo puedes hacer? el niño en el sermón se pierde, entonces tú puedes decirle una palabra mi amor, dientes, él ya sabe que se tiene que lavar los dientes, no necesitamos darle el sermón, podemos también decirlo con niños un poquito más grandes o con adolescentes, con una nota, puedes dejar un post-it por ahí y decir, hola soy tu toalla, me dejaste tirar en el piso y hasta se vuelve como gracioso, pero lo hemos comprobado que sí funciona con niños también puedes decirle lo que observas en lugar de decir, otra vez, en lugar de empezar a gritar, a juzgar, a agredir, puedes decirle, observo que la toalla mojada se quedó en el piso, a mí no me gustaría dormir en una cama mojada si una toalla estuviera mojada en mi cama, ¿no? y por último puedes también mostrarle paso a paso cómo se hacen las cosas, a veces pensamos que el niño ya sabe cómo se hace y muchas veces necesita ser acompañado ser papá es una chamba de todos los días, es trabajo diario, pero vale la pena hacerlo de manera consciente, tratemos de cambiar esas dinámicas que vivimos nosotros en nuestra casa y qué queremos hacer mejor para ellos hacernos mejores personas nos hace mejores papás, ser papás nos es la oportunidad de ser mejores personas ¿la vas a tomar? yo sí, pero hay que echarle ganas bueno, es todo por hoy, nos vemos muy pronto mi nombre es Marisol Flores y pueden encontrar todo este contenido en mis redes sociales que se llama familia viva, juega, conecta, crece y lo pueden encontrar en instagram, en facebook, en youtube, etcétera, etcétera, nos vemos muy pronto, que tengan buen día ¿cuánto tiene? bonito, ¿cuánto fue? cuatro me estaba yendo al baño me tengo que cambiar ¿cuál sigue? ¿cómo conecta?